Bienvenido Tiznado, soy yo otra vez, LuisWayne97, y en el video de hoy te traigo ¿Cómo puedes conseguir todas las cabezas de diablillo de Elden Ring? Para comenzar, tenemos la cabeza de diablillo gato, la más fácil de conseguir de todas a mi gusto. Para poderla conseguir tendremos que ir a las catacumbas fangal, y ahí vamos a tener que farmear un poco. Vamos a salir desde su punto de gracia de inicio, y vamos a matar a los diablillos que estén al inicio. Una vez que los mates, vas a regresar al punto de gracia para que estos reaparezcan. Así todo el tiempo hasta que uno de estos te dropee la cabeza de diablillo gato que te estaría dando 2 de inteligencia. La siguiente sería la cabeza de diablillo de lobo, que vamos a poder encontrar en una localización. Como serían las catacumbas del terra árbol menor en Caelid. Una vez que lleguemos a estas catacumbas, vamos a tener que seguir el camino que te dejo a continuación. Ya que esta cabeza de diablillo va a estar solamente dejada como un drop. Una vez que bajes el elevador, lo vas a subir y te dejarás caer por el hueco que este deja. Después vamos a ir hacia la derecha, y de nuevo a la derecha hacia estas escaleras de madera. Una vez que estemos arriba de estas escaleras, vamos a seguir derecho, ya que veremos un cadáver con una luz azul. En esta estará la cabeza de diablillo de lobo, que nos estaría dando 2 de tolerancia. La siguiente de nuestras cabezas sería la cabeza de diablillo con cuernos. Para mí, la más difícil de conseguir de todas. Tendremos que ir a las catacumbas del fondo del acantilado. En este lugar tendremos que farmear a un número específico de diablillos, y esta es la catacumba que más tiene. Una vez que bajemos el elevador, recuerda subirlo para hacer el farmeo más rápido. El primero de estos diablillos será este que encontramos al inicio, el que nos intenta emboscar. Tendremos que matarlo para ver si este nos suelta la cabeza de diablillo con cuernos. El otro solamente es para que no te esté atacando. Los siguientes 2 los vamos a encontrar si es que seguimos por esta catacumba. Recuerda tener cuidado, ya que varios de estos diablillos nos estarían dando golpes pesados y nos bajarían mucha vida de un golpe. Además de que en esta catacumba, también vamos a encontrar trampas en el suelo, así que ten cuidado por donde pisas en esta catacumba. Una vez que acabemos con estos 2 enemigos, vamos a tener que seguir subiendo estas escaleras. Y a la derecha encontraríamos a 2 de estos diablillos juntos, así que acabamos con ellos. Y además recuerda que estos diablillos se pueden identificar ya que nos estarían lanzando bombas de magia. Así que si en otra catacumba los ves, no los dejes pasar y acaba con ellos. Para encontrar al último de estos diablillos tendremos que seguir un poco más adelante en la catacumba, ya que vamos a tener que caminar hacia la derecha y después a la izquierda, viendo que en este lugar el último de estos diablillos aparecerá. Acaba con ellos para ver si este por fin es el que nos estaría dropeando la cabeza de diablillo con cuernos, que nos estaría dando más 2 de fuerza. El siguiente sería la cabeza de diablillo con lengua larga. Otra cabeza que necesitarás farmear, pero créeme, esta no es tan difícil como la anterior. Tendremos que ir al borde de la carretera subterránea en la capital. Después vas a seguir el camino que te dejo a continuación para que puedas llegar a unas como tipo tuberías del desagüe. En este lugar vas a encontrar a muchísimos de estos diablillos, siendo este el primero. Una vez que acabes con él, dos de ellos te saldrán por la espalda, así que acaba con ellos también, siendo ya tres de estos diablillos. Así que créeme que es muy fácil farmear esta máscara. Recuerda que algunos de estos se caerán, así que después de acabar con el farmeo de arriba tendrás que bajar por ellos. Aquí caerá otro de estos diablillos, que también se ha caído. Y finalmente detrás de estas cajas y al lado derecho aparecerán los últimos dos de estos diablillos. Así que recuerda acabar con ellos para que completes tu ronda de farmeo. Una vez que acabes con todos estos diablillos que están arriba, recuerda bajar, ya que verás que seguramente el que te dé la máscara es el que se ha caído, dándote la cabeza de diablillos con lengua larga, dándote más dos de destreza. La siguiente sería la cabeza de diablillo cadáver, que vamos a poder encontrar en la capital. Saliendo desde el punto de gracia Balcón de la Avenida, vas a seguir el camino que te dejo a continuación para poder llegar a ella. Una vez que salgamos vas a doblar hacia la izquierda, de ahí todo derecho hasta que encuentres una gran puerta. Ya que la veas no entres ahí, sino que hacia la derecha saltas la barandilla y sigues derecho, donde encontrarás varios enemigos, así que sé rápido para que estos no se junten y no te estén atacando. Una vez que encuentres a estos dos soldados juntos, acaba con ellos para que veas que en este cadáver estarías encontrando la cabeza de diablillo cadáver, que te daría dos de fe. Y por último, la cabeza de diablillo anciano, que vamos a poder conseguir en las catacumbas del campo de nieve consagrado. Una de las últimas. Vamos a tener que ir a estas catacumbas. Después de esto vas a seguir el camino que te dejo a continuación. Recuerda que al ser una de las últimas catacumbas que te encuentras en el juego, van a estarte bajando muchísima vida los enemigos. Así que ten cuidado ya que será una tarea algo difícil. Una vez que sigas el camino que te dejo a continuación, verás que en esta catacumba habrá varios perros guardianes, que serían como mini jefes que te estarán molestando todo el rato. Una vez que sigas el camino, verás a uno de estos perros guardianes, pero en esta luz encontrarías la cabeza de diablillo anciano, que te daría más dos de arcano. Y este ha sido todo el video. Si te ha ayudado, deja un like y una suscripción a este canal. Este ha sido LuisWayne97. Nos vemos. LuisWayne97. 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 Gracias.